Cuando recibí la comunicación del equipo de comunicación en la cual iba junto el archivo del artículo de Badiou dije, bueno, ahí Badiou plantea un tema yo no voy a hablar de cuestiones, digamos, de la coyuntura sino que me pareció importante hacer centro en un concepto que yo creo que hay que pensarlo y hay que repensarlo permanentemente y es el concepto de la contradicción porque la contradicción, el concepto de la contradicción por casi dos mil años estuvo afuera de lo que fue la lógica y la teoría del conocimiento y lo que fue hasta, si se quiere, del discurso y yo me preguntaba, ¿y por qué esto fue así? ¿por qué la contradicción estuvo fuera de lo que se pensaba y no se podía pensar? Y esto básicamente responde a que durante dos mil años la lógica formal, la lógica clásica, la lógica aristotélica estaba fundada en tres principios uno de los cuales precisamente es el principio de no contradicción que dice que nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido ese es uno de los principios de la lógica que informa la lógica clásica, la lógica aristotélica después está el principio de identidad todo objeto simula a sí mismo y el tercer principio es que es el principio del tercero excluido que dice que, bueno, algo es o no es pero no puede haber un tercero después está el principio de razón suficiente también ahora, tuvieron que pasar casi dos mil años para que en el siglo XVIII un filósofo alemán que no había salido de su pueblo que era Conisberg pero que fue uno de los grandes filósofos alemanes filósofo de la Ilustración que fue Emmanuel Kant y Kant en esa obra magnífica esa obra difícil de leer pero que encierra toda una teoría del conocimiento una teoría del de cómo es que el hombre conoce se plantea porque discute por un lado con los empiristas por otro lado con los racionalistas y trata de hacer una nueva síntesis Kant ¿en qué consistía la síntesis que trata de hacer Kant? bueno, Kant discute con los empiristas porque los empiristas decían que únicamente se conocía a través de las percepciones de los sentidos y entonces Kant dice no, eso no es suficiente para conocer y discute también con los racionalistas porque los racionalistas basándose en esa lógica de Aristóteles únicamente se basaba en el razonamiento en la lógica pero en una lógica carente de contenidos entonces Kant dice bueno, hay que unir lo que él llama las tres facultades las facultades de la sensibilidad el entendimiento y la razón como para poder llegar a un verdadero conocimiento pero ahí a Kant ya se le plantea un problema que es lo que Kant dice son las antinomias de la razón si la razón se aplica hasta una última ratio llega a antinomias llega a juicios contradictorios y como Kant seguía imbuido de la lógica de Aristóteles todo pensamiento que era contradictorio había que dejarlo de lado por eso Kant dice bueno, en definitiva todos los seres humanos podemos llegar a lo fenoménico únicamente aquello que se nos aparece pero no podemos llegar al no humano no podemos llegar a conocer la cosa en sí porque eso nos es ajeno entramos en lo que él llamaba las antinomias de la razón basándose en esto que no podía Kant porque se mantenía en la lógica aristotélica en la lógica formal de poder llegar a la razón a la cuestión más profunda al conocimiento de lo que era la realidad aparece luego otro gran pensador que fue Hegel que dice y sí, Kant tenía razón hay contradicciones la realidad es contradictoria no es que los conceptos son contradictorios la realidad, la vida es contradictoria y las contradicciones están ahí entonces si con la lógica formal con la lógica clásica con la lógica de Aristóteles basada en esos principios que yo señalaba no se podía llegar a conocer la realidad lo que había que hacer era cambiar la lógica y Hegel en esos dos tomos también muy importantes que son la ciencia de la lógica desarrolla una nueva lógica que es la lógica dialéctica que se opone a la lógica formal a la lógica de Aristóteles y que incorpora la contradicción como parte fundamental de la realidad del mundo de los objetos de la vida y entonces eso le permite a Kant perdón a Hegel bueno desarrollar todo lo que fue el idealismo llevada a su última expresión que fue el idealismo absoluto donde bueno Hegel reconoce que la historia en definitiva es el el autoconocimiento del espíritu humano y que bueno llegado ya después de haber visto pasear a Napoleón por Europa triunfante ese era el el grado máximo el éxtasis del desarrollo digamos y del conocimiento ahora después de Hegel todos sabemos que viene un señor que se llama Carlos Marx que utiliza la lógica de Hegel que utiliza la lógica de Hegel al punto que Lenin llega a decir bueno nadie puede leer el Capital si no conoce la ciencia de la lógica de Hegel porque Marx en el Capital es el rey de las contradicciones y el rey del pensamiento contradictorio ¿no es cierto? bueno supongo que lo habrán leído algunos y ya los primeros capítulos del Capital empiezan a aparecer las categorías y las contradicciones dialécticas la mercancía como valor de uso como valor el trabajo humano como trabajo concreto y como trabajo abstracto es decir es Marx el que utiliza la lógica dialéctica con una maestría que bueno lo lleva a ser uno de los grandes pensadores por supuesto poniendo de cabeza lo que fue el pensamiento de Hegel porque la dialéctica de Marx es una dialéctica materialista es decir Marx parte de la realidad concreta para después ir avanzando en el análisis entonces digo bueno en definitiva alguien puede decir bueno y todo esto que tiene que ver con el artículo de Badiou y con el artículo que mandaron ¿no es cierto? lo que digo es que en definitiva cuando uno hace análisis sea científico sea político sea de cualquier naturaleza lo tiene que hacer en un marco conceptual en un marco teórico por supuesto que sobre la base de las cuestiones concretas que se dan en el momento que se dan en el tiempo y en el espacio en que se analiza historizándolo pero siempre partiendo de esa realidad de la realidad que va a permitir luego sobre la base de un marco teórico conceptual ir viendo como van jugando las contradicciones en esa realidad concreta en ese mundo concreto en ese mundo real porque en definitiva bueno todo todo objeto todo toda toda sociedad todo todo pensamiento en definitiva tiene un desarrollo dialéctico tiene la dialéctica es la base del desarrollo la base del movimiento la base del avance y si nosotros estamos acá porque en alguna medida queremos que la cosa no quede cosificada solidificada en esta sociedad en donde bueno hay una minoría rica y una gran mayoría que sufre privaciones digo yo creo que es un elemento básico como para entender y como para ir sacando conclusiones y como para ir viendo en cada momento en cada situación concreta como se van dando estas formas como se van dando estas formas contradictorias estas formas de desarrollo de las contradicciones pero que en definitiva el contenido mientras la sociedad siga vigente el modo de producción capitalista esa contradicción fundamental va a estar dada entre el capital y el trabajo nada más aplausos aplausos gracias 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 gracias